¡Suscríbete al canal! 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 llegar. Madre mía. Madre mía, madre mía. Pues nada, vamos a relajarnos un poquito mientras saca el portero. Ojo, 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 ojo. Pero venga, la pasan para, la retresan para Pérez. Pérez es el ratoncito. Y no la cogemos, esto es increíble. Alguero que estamos defendiendo muy mal. Sacan córner, córner del equipo contrario. La pasan en corto y menos mal que estamos ahí avispados y la hemos conseguido sacar. Pero qué mal, qué mal. Nos vamos a hacer todo el campo y la barra de energía se nota que estamos ya cansados, cansados y nada. Ah, qué jugada de caca. Estamos un poco en la mierda, ¿no? O sea... ¡Vamos! Vamos. Vamos. Vamos a seguir intentándolo. Vamos a tratar de darle otro mordisco a la manzana. Y mira. ¡Vamos! ¡Vilmo! ¡Dios! ¡Vilmo, ábreme la puerta! ¡Dios mío! Casi te pillo. ¡Ah! Pero bueno, me ha gustado, me ha gustado. Venga, venga, vamos a intentar otro. Otra vez. ¡Ostras! Se me ha caído. Se me ha caído uno de mis jugadores. Esto no quedará así. Pity, tienes que clavar un gol ahí por nuestra dignidad. ¡Claro que sí! ¡Por nuestro honor! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, el mungo aquí. ¿Qué? ¿Te ha gustado, eh? Ese es el perreo que está de moda. ¡Madre mía! ¿Cómo lo ha clavado? Me ha gustado, me ha gustado. Ahí está el Pity. Pity, 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 Lenguila. Vamos a ver cómo la robamos. ¿Hacemos un regate? No, no nos ha salido. Pero estamos tratando de robarla y, 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 y el Alabi que no llega. ¡Dios mío! Estas cagadas no pueden ser, que necesitamos más goles. ¿Verdad? Últimamente termino con uno o con dos, si acaso. Y, curiosamente, en el, en el partido que he estado jugando, donde os he enseñado el gol al principio del vídeo, eh, terminé 5-0 a mi favor. ¡Ojo! Y con ese golazo. ¡Bilma! ¡Dios mío! ¡Que no quiere abrir la puerta, Vilma! Vamos a tener que hacerlo a las malas. Vamos a tener que llamar al SWAT o algo así. Y lo vamos a hacer, claro que sí, si el árbitro no me pide. No, nada. Segunda parte. Segunda parte. Se viene, se viene segunda parte. Vamos a pasarla ahí al Arabi. El Arabi que la pasa a Iturra. Iturra que no llega. Se la quitan. La coge Dos Santos. La pasamos por encima. El Arabi que está al loro. Al loro. Al loro. Y, Dios mío, qué pasa. Hoy está el... ¡Oh! Joder. Casi meto, eh. Hubiera sido un gol épico. Madre mía. El Arabi está con ese palo enamorado o algo así, ¿no? ¡Y ese empadote, tío! ¿Pero qué pasa? Dios mío. No vemos portería. Que no soy yo. Que no soy yo. Que yo quiero meter. Pero es que no me deja. Nada, nada. Minuto cincuenta y cinco y que vamos uno cero. Estamos un poco caninos ahí en el tema de goles. Vamos a ver si lo solucionamos. Y visto lo visto, a lo mejor hacemos un Vilma, ¿no? Venga, venga, venga. Dios mío, pero ¿cómo sería? Al loro que podemos hacer un Vilma desde lejos. Bueno, claro, desde lejos. Así están bautizados. Y que no vemos portería ni a la del tres, señoras y señores. A ver, yo lo estoy intentando. Por mí que no quede. Minuto sesenta y dos del partido. Granada-Villarreal. Vamos ganando 1-0. Vamos al ataque. Vamos a ver qué pasa en esta jugada. Este portero es que es increíble, ¿eh? La paso para atrás. La volvemos a retrasar y... ¡Dios mío! Ahora sí, sí que sí. Llevamos a los SWAT. Bueno, 1-2-4-8-7. Necesitamos marcar un gol con... 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 A ver, con toda la potencia del mundo, ¿no? Ha sido eso. A ver, vamos a verlo, vamos a verlo. Madre mía, no te metí en la portería porque... Porque no te ha pillado. Si no, te reventaba. Te reventaba todo. ¡Ey! Espérate un momento que estoy aquí moviendo. Me muevo más que el tango de una coja. Perdón. Son expresiones muy... ¿Cómo te digo? Proprudianas. O que a veces se dan un tanto vulcares para algunas personas. Pero bueno, pasemos de página. ¡Vamos a ver! ¡Suts! Y... Nada. Vamos a ver si marcamos otro gol. La gente está sedienta. Mi público está sediento de goles. Y hay que dárselo, señores. Esto es como el circo romano, pero con... Con fútbol. ¡Joder! Y tiras a la luna, tío. Vamos a ver. Pero que esto no es rugby. Por favor. Un poco de por favore. La pasa abajo. El portero se la juega. Minuto 82. Dicen que según él ya no podremos marcar otro gol. Porque esos pases abajo son arriesgados, ¿eh? Vamos. Uche. 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 Que la tiene. Uche. Vamos. Se la quitamos. 88. 89. Vamos. Pity. Pity que la pasa con mucha fe arriba. Y fácil para el portero. Claro que sí. Minuto 90. Añaden 1. Bueno. Esta maldición no... Que no voy a poder salir de marcar estos goles, ¿eh? Y este... El árbitro pita en el mejor momento. Como siempre. Es tan oportuno como un grano en el culo. ¡Claro que sí! Y nos ponemos contentos. Supongo porque vamos primeros. Seguimos primeros en la liga, ¿no? Porque no es un partido de copa. Vamos a ver. ¿A quién se le ocurre dar palmas de lado? Al final del partido. Bueno, sí. Alguno lo he visto. Pero es cuando se van a quedar al campo. Le damos 148 monedas. No sé por qué, pero bueno. Está bien. 267. No voy a ver el vídeo. No quiero que se me estropee al tablet. Y los siguientes jugadores están en el último año de su contrato. Amplía sus contratos o añádelos a la lista de traspasos para visitar su traspaso gratuito al final de la temporada. Nión, Juste, Iturra y Pascual. Vamos a gestionarlos. Rico. Sacarle la lista de traspaso. Claro que sí. Vamos a renovarlo. No, vamos a darle... Si es que yo no sé. ¿Cuánto cuesta Rico? Es decir... Sueldo 23. Pues 23. ¿23 qué te quedas? No sé. Vale, perfecto. Uno que ha renovado. Ojo porque nos pueden decir que no. Al loro. Vamos a ver... Vamos a ver con Iturra, que es de los buenos. Espérate, ¿cuánto cuesta Iturra? 32. Dios mío, pero es que parece que tiene una plantilla de oro. Iturra ha rechazado tu oferta de un nuevo contrato. Le gustaría recibir un sueldo semanal en torno a 47 millones si va a firmar por dos años. Vale. Le voy a dar un año. No. Un año. Sí. Dos años. ¿Eso es el mínimo o qué? Bueno. Dos años. Y 33 millones. Que sí, que sí. 33. Que dice que quiere 47. Ahí va a llegar a la lista de traspasos. Me vas a chulear a mí, hombre. Iturra, tío. Eres bueno, pero tampoco te expliques. Estamos pobres. Es que no os solidarizáis con el equipo. ¿Pero qué es esto, por favor? Vamos a ver. ¿Tú cuánto cuestas? 23 millones. No, no, no. Vamos aquí a la baja. 23 millones. ¿Ves? Es que si pueden, si pueden, los jugadores te la cuelan, ¿eh? Joder, si es que tengo un montón. Arrochina, va. Arrochina me da igual, ¿no? Sí, tengo mejores. O sea, que tengo demasiado delantero. O sea, y hola Zabal. Hola Zabal. Venga, sí. Hola Zabal se va a quedar por si acaso. 11 millones. 11 millones, sí. Vale, pues venga. Aparecemos 11 millones. A ver, vamos a ver qué me ha dicho. Es que a veces que... Ah, que está desmotivado y lo tengo que sacar al campo. Me lo pensaré, me lo pensaré. No te voy a meter así como así. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Le metemos? ¿No le metemos? Van... Junten... No, a ti te puedo vender tranquilamente. Y a estos, pues... Pues también. Menos a Neom. Neom... ¿Cuánto pides, Neom? 41. Madre mía, pero esta gente... Yo creo que es que ni... Pide 63. ¿Dónde vas? ¡Papá! Aquí la gente se emociona demasiado. Pero vamos a ver qué os creéis que somos. Somos pobres. Vamos a ver. Luego voy a ver las cuentas. Pero... Pero bueno. Tonterías y tonterías y tonterías. Vamos a ver cuánto money money tenemos. Si le doy a... A... Finanzas. Finanzas. 28 millones. Con todos los gastos, ¿eh? Ojo. 28 millones. Bueno, de hecho voy a invertir. Invertir en el club. Sí, 5.000. En eso estaba pensando yo. Ya me gustaría a mí. Tengo 2.67. 2.67. 2.60. El máximo que puedo invertir. Y... Ahora sí. Tenemos... Tendríamos 34.400. Ya con todos los gastos incluidos. Vamos a ver si podemos entrenar. Vamos a entrenar al equipo. General. Sí. Porque no suelo entrenar. Pero debería. Debería. Y vamos con Kelly. Vamos a entrenar. Y vamos a entrenar al equipo. Y... Vamos a entrenar al ataque. Sí. Vengo al ataque. Pues ya está. Hoy se ha hecho un poco largo. Pero bueno. El siguiente partido va a ser contra el Real Madrid. No te lo pierdas. Va a ser mañana. Copa de España. Estamos en los cuartos de final. Vamos ahí con el Granada. Ahí a tope. A ver qué pasa. Y nada. Espero que os haya gustado. Y como siempre. Gracias por el apoyo. Gracias por el love. Y como siempre. Os comento al final de cada vídeo. Compartirlo. Comentarlo. Dejar vuestro like. Que siempre es de apoyo. Y... Y todo lo demás. Y lo que queráis. Y nada. Nos vemos en el siguiente partido. No me rollo más. Un saludo. No nos vemos en el próximo vídeo. No. No.